Va, muy bien. Entonces... ...del Torneo México Debate 2023, el cual va a ser sobre construcción de caso. Para este taller asumiré que ya las personas han revisado elementos básicos sobre el formato, como el hecho de que tenemos 15 minutos de preparación, más o menos los roles que tienen los oradores, que hay cuatro cámaras y todo este tipo de cuestiones. Entonces, en lo que nos vamos a centrar en este taller es cómo utilizar estos 15 minutos de la mejor manera posible para poder construir el caso más eficiente. Y en ese sentido, vamos a revisar tres cosas principales. Primero, una serie de tips generales sobre el prep time, el tiempo de preparación. Y después, estrategias diferenciadas en cámaras altas y en cámaras bajas. Así que esto, pues, desde luego es desde mi experiencia y las cosas que a mí me han funcionado. Así que, pues, espero algo de esto les pueda ayudar a ustedes también. Dicho eso, entonces, también si en medio de la explicación surgen dudas, pueden levantar la mano o escribirlas por el chat y con mucho gusto les responderé. Ok. Dicho eso, comenzamos, entonces. Bueno, primero que nada, yo me presento. Mi nombre es Luisa. Aquí hay algunos elementos de mi currículum de debate. Mundial de debate, de algunos torneos, de actualmente que soy entrenadora y co-entrenadora y co-capitán en la sociedad de debate. Deje cosas de jueces de ollas. Nada más como breve introducción. A ver, creo que alguien tiene su micrófono abierto. Listo. Ok, bueno, como mencionaba, pues, el tiempo de preparación son solo 15 minutos y esto podemos verlo como una desventaja porque cuando estás ahí, sí, se pasan muy rápido y hay veces en las que vas en el minuto 10 y aún no tienes los suficientes argumentos o no tienes ningún argumento o te has pasado muchísimo rato tratando de entender de qué va la moción y eres alta de gobierno y entras en pánico extremo. Entonces, creo que a través de estas claves podemos tratar de utilizarlas para abarcar el tiempo de preparación de una manera más efectiva porque creo que es algo que no se suele enseñar como tanto al inicio y por eso de pronto básicamente hacemos nuestro tiempo de preparación para que Dios nos dé a entender. Entonces, en ese sentido, pues, aquí hay una serie de tips generales. En una primera instancia, antes de lanzarnos durante el tiempo de preparación a decir, a ver, a decirle a tu dupla, dime un argumento o qué argumentos se te ocurren para esta moción, hay que dedicar un tiempo razonable a comprender el debate de manera cabal. ¿A qué me refiero con esto? Pues, las mociones están fraseadas de maneras muy específicas para que se lleve a cabo cierto tipo de discusiones, ¿no? Si bien abarcan temas que estos temas pueden ser muy extensos, como lo son los movimientos sociales, como lo es la economía, etcétera, las mociones plantean algo muy en particular y son pensadas por el equipo de adjudicación para que sean mociones balanceadas, para que ambos equipos tengan mucho material o el suficiente material a través del cual defender sus lados, etcétera. Por lo cual, necesitamos, antes de lanzarnos a generar análisis, tenemos que cerciorarnos que sí estamos comprendiendo efectivamente la moción. Ahora, ¿qué me puede ayudar para esto? Pues, literalmente, cosas muy sencillas como no leer la moción una vez y ya decir, a ver, voy a pensar en argumentos rápidamente, sino leerla varias veces, cerciorarme de que estoy intuyendo correctamente de qué trata la moción, incluso anotarla. A mí algo que me sirve es no solo leer la moción y ya tenerla aquí en mi celular, sino anotarla y mientras la estoy anotando voy notando cosas respecto a sutilezas en el fraseo de la moción, etcétera. Entonces, para poder comprender bien el debate, aquí hay una serie de pasos que creo que deberían implementar en su estrategia de tiempo de preparación que, pues, les ayudaría a crear un buen caso, ¿no? Que, primero, para mí lo más importante, después de que yo ya entendí la moción y ya digo, ok, me está pidiendo que defienda que un determinado gobierno tiene que adoptar una política pública tal ¿para qué? Pues, no sé, para atender el problema de inflación o algún problema aleatorio. Entonces, una vez que ya comprendí bien la moción, tengo que, otra cosa buena a hacer es realizar predicciones sobre el debate, porque por lo mismo de que la finalidad del debate no es personas diciendo muchas cosas paralelas sino interactuando, tengo que cerciorarme de que comprendo al otro lado de la bancada, porque si realizo mi tiempo de preparación exclusivamente pensando en argumentos de gobierno o en gobiernos de oposición, lo más probable es que dé por alto cosas a las que yo muy fácilmente puedo acceder pensando a ver qué va a decir el otro lado y una vez que yo sé esto, puedo prevenirme de refutaciones, puedo generar argumentos complejos que hagan que el otro lado, por ejemplo, si yo soy alta de gobierno, que hagan que alta de oposición se encuentren apuros al ver que yo ya estoy dando argumentos que contrarrestan sus propios argumentos incluso antes de que ellos entraran en, incluso antes de que ellos comenzaran a dar sus discursos, ¿no? Entonces, por eso realizar predicciones es importante. Pero ahora, ¿cómo realizo estas predicciones? Digo, a ver, ¿de qué es lo más probable que trate este debate? Por ejemplo, pensemos en la siguiente moción como un ejemplo. A ver, por ejemplo, esta moción. Esta casa considera que las caridades de ayuda humanitaria médica deberían de rehusar a tratar a miembros de organizaciones terroristas. Imaginemos que yo soy gobierno. Ok, a mí me toca defender que estas organizaciones caritativas de ayuda humanitaria médica no deben de tratar de atender a miembros de organizaciones terroristas. Entonces, para yo predecir el debate, debo decir, ¿cuál es la tensión de fondo que se encuentra en esta discusión? Ah, pues el asunto de contribuir de alguna manera a que estos grupos terroristas sigan perpetrando estos actos crueles en contra de civiles, en contra de inocentes, y todo lo que implican las acciones de los terroristas al yo permitir, pues, literalmente que sigan viviendo versus que yo como médico sí tengo un deber de tratar a las personas y de no producir sufrimiento en ellos y de detener este mismo sufrimiento que están teniendo, ¿no? Entonces, esa es la tensión que está como dos deberes contrapuestos. El deber hacia las víctimas y el deber hacia las personas que están sufriendo versus el deber que, en general, de mi profesión como médico que no reconoce o que no tiene que hacer juicios sobre quién merece más vivir y quién no. Esa es como la tensión que existe en el debate. Y cuando yo hago estas predicciones, procuro pensar, ok, ese es el debate. Ahora, oposición, ¿qué es lo que me va a decir? Muy probablemente diga cosas como que es cuando rehúso a tratar a estas personas, puede que haya efectos negativos como que comiencen a atacarnos o que, o cosas así, ¿no? O que no me concierne a mí como médico estar haciendo juicios sobre quién vive o quién no, sino que yo necesito tratar a todas las personas y es mi deber no producir más sufrimiento, ¿no? Y que ya lo demás que suceda se escapa de mis manos porque mi rol como médico de ayuda humanitaria es ese. Ok, ahora que yo ya comprendí más o menos qué es lo que el otro lado me puede decir, aquí es donde yo ya necesito preguntarme cómo me puedo posicionar estratégicamente ante estos argumentos. que nuevamente volviendo al ejemplo de esta moción sobre la ayuda humanitaria, tendría que pensar, ok, si el punto principal de oposición es moral y sobre cómo no debo de rehusarme a tratar a estos miembros de organizaciones terroristas por todos estos motivos que más o menos ya expliqué, necesito pensar cuál es entonces la estrategia. Que aquí, ojo, no estoy diciendo que ya debo de pensar argumentos, debo de pensar en la estrategia que esto involucra a decir ¿me pueden ayudar generar argumentos morales sobre por qué el deber principal es hacia las víctimas y no hacia estos individuos? O tal vez algún otro razonamiento como a ver, estas ayudas humanitarias, quién las apoya o cómo reciben su financiamiento, tal vez donaciones. Si ven que yo como organización humanitaria estoy tratando a estos terroristas porque surge mucha información y son escenarios donde hay bandos muy marcados y hay muchas tensiones políticas, cuando el público ve esto a mí me dejan de donar, a mí como me funan y ya es menos la ayuda que yo puedo dar. Entonces no está en mis intereses ayudar a estos terroristas, por ejemplo. Entonces pienso a ese nivel de posibles puntos y de posibles estrategias que me puedan ayudar a ingresar a este debate que yo ya dije ok, muy probablemente es de cuestiones morales o es sobre en cuál escenario yo como organización estoy cumpliendo mejor con mi deber o estoy generando más efectos positivos entre las personas. Ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, una vez que ya entiendo cómo me voy a posicionar estratégicamente, hay otra parte relevante que es pensar qué sesgos tengo yo que hacen que las cosas sean muy obvias. Por ejemplo, yo estudié filosofía, entonces para mí decir cosas como este argumento sigue una lógica utilitaria o este argumento es de una postura kantiana, no sé, por poner algún ejemplo, esas cosas para mí pueden ser obvias, pero por lo mismo de que el jueceo se realiza desde una perspectiva neutra en la cual el juez no me puede completar a mis razonamientos y yo le tengo que explicar absolutamente todo, aquí es donde debo detenerme un instante y decir, a ver, esto para el juez no va a ser obvio, esto es obvio para mí porque yo conozco esto o tal vez porque yo tengo una postura política muy establecida, entonces para mí es muy obvio decir que no o decir que sí ante esta problemática, entonces hay que ser cuidadosos con estas cosas y justo explicarlas muy bien, por ejemplo, a mí un error que muy común que me pasaba justo sobre este punto era que en mociones que trataban sobre feminismo, para mí algunas cosas eran muy obvias, por mis propias posturas políticas de decir, pues nos interesa que el movimiento feminista sea cada vez más diverso y que abandere los intereses de cada vez más mujeres y yo podría decir, pues esto es obvio, o sea, esto está bien que suceda, pero en el contexto de debate yo tengo que explicar por qué es esto, entonces aquí esto no cuesta más trabajo que tan solo decir nos interesa que esto forme parte de los intereses del movimiento feminista porque entonces está cumpliendo mejor su deber, está cumpliendo sus metas, está beneficiando a cada vez más personas y es deseable que cada vez más mujeres se vean como arropadas por el discurso feminista, ¿no? O sea, es dar esas otras explicaciones a cosas que a mí como persona me pueden parecer obvias, entonces eso también es muy importante de tenerlo en mente durante la construcción de mi caso para realizar alguna anotación de, a ver, aquí necesito explicar esto, aquí tengo que dar más análisis o cosas así, ¿no? No sé si hasta ahorita hay alguna duda. No, de momento no. ¿Todo bien? Perfecto. Ok, entonces, después de esto, una vez que ya entendí qué me pide la moción, una vez que ya entendí cuál es como la, la pregunta central de, de la moción cuando ya más o menos deduje qué es lo que se puede decir a lo largo del debate, eh, paso a pensar en cuáles son las cargas de la prueba porque, por lo mismo de que yo ya más o menos delineé cómo me puedo posicionar estratégicamente dentro del debate porque, pues, queremos ganar el debate. Ahora, ¿qué cosas necesito probar para que esa estrategia quede bien sentada, ¿no? Por ejemplo, volvemos a, a la moción sobre la, la, la ayuda humanitaria si debería de rehusarse a tratar a miembros de organizaciones terroristas. Si mi estrategia tiene que ser explicar, si yo digo que la estrategia ganadora es explicar por qué estas organizaciones se verán afectadas en un largo plazo por la pérdida de, no sé, por la pérdida de apoyo, la pérdida de donaciones, etcétera, ahora necesito pensar qué cosas necesito probar para que el juez pueda comprar esta conclusión de que va a afectar esta acción a la organización que aquí, pues, lo que me puede, lo que me puede ayudar es pensar, ok, ¿cuáles son los intereses de, de esta organización? Pues, muy probablemente ayudar a las personas o cuáles estos intereses entonces se ven afectados por estas acciones que el público general puede percibir como negativas, muy probablemente sí. Entonces, necesito probar, uno, por qué la gente va a encontrar este acto como algo, algo malo, algo que amerite dejar de apoyar a esta organización, esa es una carga de la prueba que yo tengo que asumir, dos, otra carga de la prueba importante sería tal vez explicar por qué esta, por qué pueden rehusarse a atender a estas personas aún a pesar de los, como de la carga moral que esto implica, ¿no? O sea, necesito explicar por qué tal vez hay un deber mucho más grande hacia las víctimas de estos miembros de organizaciones terroristas y que tal vez atender a esos miembros pues sea no hacerle justicia al sufrimiento de las víctimas, esa es otra cosa que necesito probar, porque moralmente no es reprobable rehusarte a tratar a estas personas, entonces aquí si se fijan yo ya tengo dos cargas de la prueba que necesito tener en mente a la hora de construir mis argumentos, porque hasta este momento no he construido como tal argumentos, tan solo estoy sentando las bases del debate para entender cuál estrategia particular es que mi equipo va a tomar, ¿no? Que aquí, o sea, también para las cargas de la prueba conviene pensar en el tipo de moción que se trata, ¿no? No es lo mismo una moción que te dice esta casa considera que un gobierno debería ser tal en la cual aquí la mejor estrategia pues tal vez sí es probar efectos prácticos, ¿no? Es decir, sí debería hacer esta política pública porque mucha gente se va a ver beneficiada. Eso es muy diferente a una moción que tal vez me dice, esta casa siendo tal persona haría esto. Ah, pues aquí lo más importante es probar por qué eso está dentro de los intereses de esa persona y así, ¿no? O sea, sí tratar de comprender muy bien qué es lo que la moción me está pidiendo y a partir de ahí determino la carga de la prueba que voy a implementar, ¿no? Ok, una vez que ya tengo mis cargas de la prueba como bien, es importante pensar en el caso del lado contrario, pero no bajo la lógica anteriormente que era de predecir el debate, sino pensar qué es lo que me puede decir a mí que tal vez resulte que pueden ser buenas refutaciones, ¿no? Y tratar de pensar de estas como intuiciones que tengo de cuál es mi caso, de qué manera puedo prevenir que me las refuten, o de la misma manera que yo tengo mis puntos exclusivos que tal vez son el otro lado no puede absorber, ¿cuáles son los puntos exclusivos del lado de oposición que yo muy probablemente tenga que conceder porque son ciertos y de qué manera voy a posicionarme ante ellos, ¿no? Esto es otra parte importante, siempre durante nuestro tiempo de preparación pensar qué es lo que me van a decir para poder reforzar mi argumento o reforzar lo que sea que esté diciendo, ¿no? Es, ajá. Después de esto es importante pensar en las contenciones que pueden haber dentro del debate, que estas contenciones se van a manifestar como los análisis de importancia, los análisis de probabilidad o las ponderaciones que hacemos, que aquí esto puede sonar así como muy aparatoso, pero tan solo es pensar por qué es que yo creo que mis análisis son más importantes y tan solo es pensar en ciertos criterios como es más importante que lo que puedan decir del otro lado porque hay beneficios que no se obtienen de otra forma o en el lado de oposición hay perjuicios que son exclusivos de ellos y en mi lado no suceden por lo que mi lado es preferible o cosas como en mi escenario estoy atendiendo de una mejor manera a personas vulnerables por lo que es un escenario mejor es un escenario que no sucede de su lado y en su lado estas personas vulnerables no tienen otra opción de cómo salir adelante por ejemplo entonces en estas contenciones que siempre en los debates existen o sea de o ayudo a o las personas tienen más libertad y pierden cierta seguridad y este tipo de choques este tipo de tensiones que hay entre principios o entre acciones entre intereses etc entonces siempre tengo que tener en mente por qué cosas son exclusivas de mi lado y son importantes y por qué son importantes qué puede ser por estas nociones que más o menos estaba apuntando son importantes porque no se pueden dar de otra forma o porque o tal vez porque son responden mejor a los intereses del actor etc y después de eso también es importante pensar en las caracterizaciones que aquí es analizar cuál es el agente más importante de la moción o si no el más importante si tal vez el que se va a ver más afectado por la moción nuevamente en el caso de este ejemplo sobre los médicos de ayuda humanitaria hay muchos actores que tienen que ver en esta problemática pero los más importantes puede que sean las víctimas de estos terroristas los mismos médicos son súper importantes en la discusión la organización misma o sea la organización que articula a estos médicos todo esto tal vez no es tan importante o tal vez sí no sé dependerá de la forma en la que lo veamos y la estrategia que tomemos tal vez no sería tan importante el país que está el país donde yo me estoy asentando no sé tendríamos que pensar en en este tipo de cosas y sobre estos actores pensar cuáles son sus niveles de influencia cuáles son sus intereses o si estamos hablando sobre un periodo concreto de tiempo que que cuestiones particulares de ese periodo concreto de tiempo son relevantes o sea con caracterizaciones me refiero a los actores las las instituciones las personas los intereses todas estas cosas que están involucradas en la moción y que son susceptibles a cambiar de qué manera yo voy a explicar cómo operan cómo piensan o cómo funcionan porque este punto no hay que obviarlo porque justo a partir de establecer cómo es que un actor opera cómo es que un país funciona cómo es que una persona piensa o así es que se vuelve más probable mi argumento en medida que se ajusta a estas condiciones que yo establecí como verdaderas por ejemplo imaginemos que imaginemos que alguien trata de argumentar de que qué es más probable que haga Luisa un día viernes entonces digan alguien dice ah pues Luisa muy probablemente tiene alguna clase entonces durante su día va a asistir a esa clase tal vez después de eso vea a sus amigos y pues por la noche puede que duerma como todas las personas normales en este mundo esta parece que no es una caracterización tan buena porque es muy general entonces yo necesito caracterizar cosas más concretas sobre mí para que se haga más probable como decir a Luisa ya está en su proceso de graduarse de la universidad entonces está haciendo su tesis probablemente lo que haga mañana es tratar de avanzar en algo sobre su tesis también ingresó a un diplomado al que va a diario entonces por la tarde va a asistir a sus clases saliendo de esas clases muy probablemente esté muy cansada entonces proceda a ver TikToks por cuatro horas seguidas esta segunda caracterización sí suena más probable ¿no? por lo mismo de que está tomando sutilezas del actor o sea yo y explicando por qué eso sucede entonces todos los actores que nosotros consideremos relevantes dentro de una moción hay que tratar de explicar cómo funcionan cómo piensan y todo esto para que mis argumentos se vuelvan más persuasivos ok entonces aquí podría parecer que todo esto me va a tomar 70 mil millones de horas pero justo sí es algo que tenemos que hacer como un poco rápido ¿no? o sea la predicción del debate decirle a mi compañero a ver ¿cuál crees que sea el tema del debate? pues muy probablemente sea sobre el apoyo que el público general le da a las organizaciones de ayuda humanitaria ok ¿cómo crees que nos podemos posicionar estratégicamente? ah pues explicando por qué se encuentra dentro de los intereses de esta organización ayudar a las personas independientemente de cómo estén posicionadas dentro del conflicto ok la estrategia es probar un deber moral a ver ¿cuáles cargas de la prueba necesitamos? a ver este pues intuyo que necesitamos probar por qué es asumible el el costo moral de atender a una persona que ha hecho cosas malas porque soy un médico y ese es mi deber ok esa parte también necesitamos probar por qué las personas pueden por qué no va a haber descontento por parte del público general cuando esto sucede y que si sí lo hay es asumible ok esa es otra carga de la prueba y así voy tratando de generar estos razonamientos de una manera intercalada porque por lo mismo que somos dos personas si alguien se traba yo puedo tratar de hacerle preguntas para destrabarlo o si yo me estoy trabando que mi dupla a mí me haga las preguntas y tratemos de ir construyendo el caso poco a poco pero justo cerciorándonos de que haga todas estas cosas o sea que piensen las caracterizaciones piensen las contenciones piensen cuál es la mejor estrategia que necesito probar porque después de todos estos pasos ya va a ser muy claro qué es lo que yo tengo que hacer entonces los argumentos van a surgir naturalmente entonces ok en este punto cuando ya me pregunté estas cosas debo decir a ver primer argumento sobre el deber moral de los médicos pongo más o menos la afirmación que yo quiero hacer tales mecanismos para probar que los médicos tienen la obligación moral de atender a todo mundo uno dos tres y todos los mecanismos que sean necesarios argumento dos tal y así entonces este es más o menos cómo se vería un tiempo de preparación eficiente igual no hay que verlo como si fuera una plantilla de ay a ver paso uno paso dos o así nosotros con la práctica vamos a ir haciendo tiempos de preparación cada vez mejores lo que sí es que sí hay que tratar de implementar por lo menos las estrategias centrales de estos tips y ver cómo voy mejorando el tiempo de preparación tal vez al inicio tardo cinco minutos en las predicciones del debate pero para el siguiente tiempo de preparación ya voy a tardar uno o menos por lo mismo de que los debates se repiten o sea no se repiten en el sentido de que son los mismos pero hay elementos con los que yo me voy familiarizando y ya sé de que qué oposición va a decir esto o ya sé qué gobierno va a decir esto entonces solo es cuestión de ir practicando pero tener muy en cuenta estas estrategias para no caer en en llegar y decir a ver dime argumentos y hago todos los argumentos y ya mientras va sucediendo todo el debate yo voy pensando en cosas que digo ay esto hubiera estado bien decirlo pero ya se me ocurrió cuando ya no es mi turno de hablar ya ni siquiera puedo mencionarlo en puntos de información entonces pues ya ya murió para evitar que nos suceda eso hay que aprovechar muy bien este tiempo para forzar a nuestro cerebro a llegar a esas conclusiones a las que sí podemos llegar pero como no estructuramos bien nuestro tiempo de preparación pues no llegamos a ellas ¿no? entonces aquí paso a hablar de algunas algunos tips precisos dependiendo de cuál es la posición que nos toque en cámara o sea lo que dije anteriormente aplica de manera universal para para todo ¿no? o sea un tiempo de preparación eficiente tendría que tener esas cosas pero ¿cómo puedo ajustarme dependiendo de la posición que me tocó? a ver antes de seguir con esta explicación hola buenas noches bueno mi pregunta va enfocada a la anterior diapositiva supongamos en un caso no sé a lo mejor primerizo si tú tuvieras que ponderar a lo mejor por orden de importancia por el tiempo o por lo que tú dices que no hay tiempo suficiente como para preparar algo en 15 minutos ¿cuáles son esos puntos importantes que dices de a fuerzas esto debe de haber o sea en lo anterior ya pues bueno poder tener algo ¿no? en vez de de como cumplir aunque sea una guía pues tratar de cumplir todo pues está padre pero si no sí o sea esa es una muy buena pregunta y yo creo que las cosas que me van a ayudar y que puedo ir intentando primero es sí o sí las predicciones sobre el debate ver qué es lo que va a suceder y tratar de a partir de ahí comprender y hacer mis argumentos y así predicciones sobre el debate uno también las cargas de la prueba qué cosas necesito probar para que los jueces me compren el análisis que quiero presentar y las caracterizaciones o sea cerciorarme de que sí estoy comprendiendo bien cómo operan los agentes para que los pueda describir de una mejor manera y me compre los argumentos o sea yo creo que con esas cosas sí debería de prestarles particular atención y ajá sí yo diría que esos tres elementos te agradezco que aquí o sea yo creo que algunas cosas que les pueden ayudar es pues practicar pero además de eso no necesariamente tienen que ir por el proceso de todo un debate que dura como una hora y media sino también si tienen la iniciativa de practicar individualmente pónganse a hacer tiempos de preparación o sea busquen mociones que por ejemplo ahí no sé si siga pero antes había un un blog llamado retórica con K donde ahí subían muchas mociones o también en inglés está hello motion y pueden ver mociones o incluso pues por los canales de la AMD pedirle a alguien si no tiene un banco de mociones yo creo que van a estar felices de respondérselo incluso se los puedo pasar por si alguien decide preguntarlo o sea pasárselo a la AMD para que lo lo difunda por Instagram así y veo mociones y yo practico hacer yo individualmente un prep time y literalmente me va a tomar 15 minutos de mi día ¿no? entonces tener la iniciativa de hacer estas cositas para ya durante el torneo pues ya como estar más practicado ok ahora sí tips particulares para cámaras altas por ejemplo si somos alta de gobierno literalmente somos los primeros que inician el debate entonces puede resultar grave bueno no grave pero puede ser malo si yo hago mi caso y resulta que todo todo mundo me está refutando en la sala y me están ignorando porque tal vez no dije dije cosas muy fáciles de refutar y las cámaras bajas como tienen más tiempo literalmente los 15 minutos más el tiempo que duran las altas para pensar cosas es muy fácil entonces que a mí como me excluyan ¿no? en ese sentido necesitamos evitar el llamado caso burbuja o sea que es un caso que si yo lo escucho de las dos personas voy a decir ay suena bien pero en el momento en el que habla alguien más del lado contrario ya se evidencian todas las falencias porque no previeron bien esas refutaciones que le podía dar el lado contrario ¿no? entonces cuando yo soy una cámara alta necesito en mi tiempo de preparación priorizar construir mis argumentos con base a lo que es probable que el otro lado me diga ¿no? si yo sé que es muy probable que el lado de oposición me critique no sé un argumento moral o algo así yo me anticipo y digo en algún momento en mi discurso muy probablemente alta de oposición me va a tratar de decir cómo los médicos tienen un deber muchísimo más grande hacia las víctimas y que es re victimizante que atiendan a estos grupos terroristas pero mi respuesta a esto es que es aún peor para los médicos no asumir este tipo de ¿cómo se llama? no asumir este deber que ellos tienen hacia atender a las personas indiferenciadamente e incluso los grupos terroristas puede que al ver que no los estás atendiendo pues se van encima de ti ¿no? y te hacen algún daño o algo así no sé por poner algún ejemplo o sea sí tratar de pensar en posibles refutaciones que puedo dar a estos argumentos del lado contrario y construir mis argumentos con base a ellos a ver ¿hay una duda? Cassandra creo que no entendí muy bien a ver entonces cámaras altas vendría siendo como la parte que inicia o sea en dar argumentos o ¿cómo dirías? porque o sea no entendí muy bien eso de la parte de cámaras altas y bajas ¿ya has visto sobre el formato de parlamentario británico? más o menos o sea pero nunca había escuchado eso de cámaras altas y bajas ya 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 ves que hay cuatro equipos ¿no? en un debate parlamentario británico sí entonces cámaras altas es alta de gobierno y alta de oposición y cámaras bajas es baja de gobierno y baja de oposición o sea es como esa distinción entre esos cuatro equipos ah ok ok gracias muy bien entonces sí ok respondido a esa pregunta también también durante nuestro tiempo de preparación pues a veces pasa como que el segundo orador dice ay pero a ver yo qué voy a decir ay yo digo este argumento así pero por lo mismo de que el primer ministro o el líder de oposición son los primeros que van a hablar es importante que prioricemos construir su discurso porque yo como segundo orador tengo más tiempo o sea si soy primer ministro si soy vice primer ministro tengo otros 14 minutos para pensar en algo y soy vice líder de oposición tengo otros 21 minutos para pensar algo ¿no? entonces en el tiempo de preparación hay que priorizar construir muy bien el discurso que va a dar el primer orador y es por eso que el segundo orador tiene que ser alguien con buena capacidad de improvisar para que pueda como escuchar bien y decir ah voy a complementar a mi lo que ya dijo mi compañero con esto o voy a dar estas refutaciones cosas así ¿no? aquí por lo mismo que es importante por lo mismo que es importante ver tratar de prever de qué manera me puedo evitar que las bajas me extiendan y cosas así o sea que en mi caso como alta sigue siendo relevante aún en cámaras bajas en mi tiempo de preparación debo de pensar cómo probar muy bien las cosas o sea en vez de decir ay voy a tratar de abarcar 70 mil cosas para que las bajas no me puedan extender lo más probable que suceda si trato de abarcar mucho es que no lo pruebe bien y le estoy dando a las bajas material para extenderme por muchos lados ¿no? o sea tanto probando mejor esas cosas como tal vez diciendo que yo fui insuficiente para dar refutaciones no sé muchas cosas entonces hay que tratar de generar análisis lo más profundo posible pero no profundo en el sentido de como sacar muchas cosas súper sofisticadas sino explicar muy bien algo o sea si yo si mi argumento central es explicar por qué la salud mental de las personas se va a ver considerablemente deteriorada en un escenario dedico mucha parte de mi discurso a decir a ver cómo funciona la salud mental de las personas pues nos vemos deteriorados cuando situaciones repetitivas de estrés y de tristezas continúan de manera sostenida ¿qué es lo que pasa cuando esto se y así no? o sea tratar de cubrir distintas capas sobre un problema dar varios mecanismos o sea dar análisis sobre cuál es la raíz del problema cómo puedo solucionar esta raíz del problema ramificar impactos generar caracterizaciones como muy bien hechas y explicar cómo es que van a actuar los agentes de la moción respecto a esto etcétera entonces es muy importante que yo preste atención durante el tiempo de preparación a cómo voy a probar muy efectivamente mis argumentos para que las bajas pues se encuentren en aprietos a la hora de querer extenderme ¿no? porque todo está bastante bien probado y van a tener que pensar en nuevas cosas y cómo ponderar esas nuevas cosas entonces lo mejor sí es priorizar probar todo muy bien que tratar de abarcar 40 mil millones de cosas ¿no? Ahora respecto a cámaras bajas por lo mismo que cámaras bajas tienen más tiempo que ojo cuando digo tienen más tiempo no me refiero a que van a estar ignorando a todos y solo van a estar pensando en cosas sino que por lo mismo que están oyendo a los otros oradores tienen chance de pensar cómo van a responder esas cosas ¿no? que aquí es un poco una labor de estar haciendo siete cosas al mismo tiempo porque esa es la ventaja de cámaras altas ¿no? o sea no todo lo que voy a decir lo voy a decir yo y no necesito pensar cómo tengo que ser mejor que algo que ya fue dicho y las cámaras bajas si muchas veces nos va a pasar que se nos ocurrieron argumentos y nuestra alta los dijo exactamente igual a como pensábamos y ya estamos así rápido viendo de dónde sacamos una extensión ¿no? entonces esta es la desventaja de bajas además de que tienes que hacer muchas cosas al mismo tiempo que es estar oyendo bien al lado contrario para ver cómo lo refutas pensar cómo van a ser esas refutaciones o ir a tu cámara alta y pensar cómo vas a extenderlo o sea si es como una labor de estar haciendo varias cosas al mismo tiempo mientras haces apuntes o sea demasiadas cosas entonces la mejor manera de realizar un tiempo de preparación de cámaras bajas es primero como dije predecir cuál va a ser el debate ¿no? a ver cuáles son los puntos más intuitivos que muy probablemente las altas van a sacar probablemente el argumento moral tal o el argumento sobre las personas vulnerables cómo van a sufrir mucho a través de algo cosas así no o sea necesito pensar qué sí o sí va a decir mi alta una vez que yo sé qué va a decir voy a pensar qué cosas son importantes en esta moción o qué qué tipo de impactos pueden deducirse de mi lado y trato de pensar no en argumentos sino en posibles líneas argumentativas que qué es una línea argumentativa pues es la estrategia en general que yo voy a adoptar para explicar argumentos concretos ¿no? por ejemplo si yo tengo un argumento sobre cómo un movimiento social se ve perjudicado por una narrativa y otro argumento sobre cómo ese movimiento social tiene ciertos intereses que se ven perjudicados pues tal vez mi línea argumentativa es sobre cómo ese movimiento social puede ser más popular o puede atraer a más personas entonces línea argumentativa no es más que mi estrategia en ese sentido pienso posibles líneas argumentativas a ver si yo ya sé que lo más intuitivo que van a decir las altas es pues que esto es inmoral que esto atrae prejuicios tal cosa prejuicios quería decir perjuicios siempre se me confunden esas palabras pienso entonces qué diferentes cosas puedo decir yo tal vez tal vez hay una línea sobre las personas vulnerables tal vez hay otra línea sobre efectos económicos de algo y así no o sea trato de ponerme creativo sobre qué diferentes cosas puedo decir así mientras yo voy escuchando a las altas digo ok ya me quemaron la línea sobre cómo las personas vulnerables van a sufrir y yo no se me ocurre cómo complementar ese punto entonces lo abandono y agarro otra línea de las cuales ya pensé durante el tiempo de preparación algo así entonces es importante hacer este trabajo como de brainstorming y durante el tiempo de preparación no decir ay ya voy a ya voy a escribir el argumento exactamente como lo voy a decir en mi en mi discurso más bien por lo mismo de que tengo que priorizar ponerme creativo solo voy a escribir lo general y durante el debate ya voy perfeccionando el argumento por lo mismo que necesito ver qué va a pasar en el debate para que ese argumento sí se introduzca de manera efectiva entonces eso nos puede ayudar mucho también es una buena idea pensar en caracterizaciones sobre todo lo que está involucrado en la moción para tratar de llegar a caracterizaciones menos intuitivas y así puedo hacer una extensión diciendo a ver en las altas ya me dijeron cómo funcionan cómo funciona cómo funcionó la política de cero COVID en China pero se les olvidó un detalle muy importante de su caracterización el cual es tal y a partir de esos matices que damos en mi caracterización yo ya puedo pensar en más impactos ya puedo pensar en más actores que se ven beneficiados o perjuiciados ya puedo pensar en más cosas entonces eso también me puede ayudar durante el tiempo de preparación decir voy a generar caracterizaciones que yo sé que las altas no van a poder acceder a ellas porque tienen muy poco tiempo para pensar y yo sí tengo más tiempo para pensar entonces tratar de ponernos creativos bueno no creativos más bien pensar a profundidad cosas sobre estos sobre estos actores y también el tiempo de preparación no debe de estar tan no debe estar concentrado en hacer el discurso de látigo porque el discurso de látigo se dedica a explicar por qué la extensión le ganó a los demás equipos y a complementar cosas a dar ejemplos a cosas si no pero no pueden dar argumentos nuevos los látigos entonces el tiempo de preparación tiene que estar dedicado a la extensión a decir a ver la extensión puede que sea sobre estas tres líneas argumentativas y tratar de ayudar entonces a la persona extensionista a generar estos análisis menos intuitivos y todas estas caracterizaciones que son más complejas y todo esto ok esto pues bueno nos lleva ahora a un pequeño round de preguntas sobre no sé cualquier duda que les haya surgido durante el a ver Andrea yo tengo una duda en cuestiones de cuando cámaras altas nos tocan nosotros hacer como la parte de la poner como las características o poner las simétricas cuando ya las cámaras altas ya tienen bien simetrado el debate si podemos decirlo así es recomendable de que alguna vez en bajas o sea si somos la oposición podamos decir de que saben que vamos a cambiar el juego del debate es conveniente o no bien diciendo que bueno que bueno que lo preguntas por lo mismo de que hay que buscar que el debate sea lo más justo posible no puede suceder algo como las altas tuvieron un debate muy razonable sobre moralidad y de la nada llega a baja de oposición y dice la moralidad no nos va a interesar es irrelevante el debate que nos interesa es sobre los efectos económicos y ya se dedica a demostrar muchas cosas muy padres sobre efectos económicos lo que lo más probable que suceda es que no ganes ese debate porque los otros equipos no tuvieron tiempo para interactuar con tu material entonces el que fue irrelevante dentro del debate por más que hayas dicho cosas muy chidas pues va a ser ese equipo que se salió del debate que se consensuó como importante entonces también cuando estamos construyendo nuestra extensión tenemos que prestar mucha atención sobre cuáles son los consensos que tienen en altas si el debate que están teniendo en altas es sobre no sé sobre por qué las personas vulnerables se van a ver perjudicadas yo no puedo llegar y decir ah las personas vulnerables no me importan el debate relevante es sobre es sobre los gobernadores y los políticos hay que tratar de entrar en el debate que ya está y tratar de ganarlo que ojo esto no significa que yo no pueda añadir nuevos actores o cosas así claro que puedo pero lo que no puedo es cambiar la métrica central del debate o sea no puedo decir ah ya no nos va a importar nada de las altas lo que sí puedo hacer es decir ok el debate sobre las personas vulnerables está chido pero también algo que más grande que engloba a las personas vulnerables es tal vez esta otra cosa sobre desarrollo económico entonces esto le precede lógicamente ese análisis y es un debate que va a ganar el debate de altas y va a añadir cosas nuevas entonces si es como si es una pequeña línea entre ser irrelevante por decir cosas de las que nadie habló o hacer un retweet sobre lo que dijeron las altas entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ajá sí pero la clave es esta no no hay que contradecir el debate que ya se dio a menos que sea un debate totalmente irracional que haya sido simétrico que haya sido como pésimo o algo así solo en ese caso podemos decir el debate no tiene sentido el de las altas así que voy a tratar de debatir esto de alguna manera pero pues son casos muy raros ¿no? lo ideal sí es introducirnos a ese debate que las altas presentaron eso lo cual pues es una ventaja muy grande de las altas ok espero haber contestado a tu pregunta ¿alguien más tiene? muchas gracias de nada fue una buena pregunta por cierto ¿alguien más tiene una duda? ¿alguna pregunta? lo que sea muy bien pues entonces si no hay más dudas esto sería todo por mi parte les agradezco mucho haber ingresado a este taller ya les dije pues pueden hacer muchos ejercicios y cositas así por su cuenta para lo de las mociones si alguien quisiera hacer estos ejercicios y le gustaría ver algún algún website donde tuvieran muchas mociones puede preguntar por él en las páginas en el Instagram de AMD o así y sí a ver Lorena creo que tiene una duda sí gracias pues es para preguntar si existe como no sé a lo mejor un video que nos recomiendes en donde haya como una muestra de un debate que yo entiendo que pues dura bastante un debate completo pero no sé si exista como que algo en versión pequeña como para que lo materialicemos y lo entendamos pues así como o sea hay algunos debates demuestra que en vez de 7 minutos los hacen de 5 o así pero ahorita no se me viene a la mente ninguno que sea más reducido pero o sea si quieren ver debates pueden buscar en YouTube final de CMUDE 2020 CMUDE 2021 que es el campeonato mundial de debate en español que o sea así lo buscan CMUDE CMUDE y a partir de ahí pues ya les aparecen otros más debates ¿no? de distintos torneos que siempre se suben las eliminatorias las finales y así entonces eso les puede ayudar ¿Josef? Ahora sí es una pregunta acerca de las caracterizaciones ¿cómo uno puede lograr una caracterización de un evento que no conoce o que no haya vivido? Sí pues eso siempre es lo complejo ¿no? a veces nos tocan emociones sobre un país del que no sé tanto o así entonces aquí hay que tratar de pensar en cosas o sea hay que tratar de inferir más o menos de qué trata y a partir de eso pensar en casos análogos de los que yo sí sepa ¿no? por ejemplo tal vez no conozco las sutilezas de una crisis económica específica que hubo en no sé en Chile o en Colombia pero puedo pensar a ver en México como qué experiencias hay cuando hay una crisis económica pues hay inflación la gente está enojada todo mundo la gente como hay mucha gente que cae en la pobreza o sea tratar de si bien yo no conozco el contexto particular jalar a cosas que yo sepa y que yo piense que son probables o también una crisis política en no sé Estados Unidos tal vez yo no conozco el contexto tal cual pero hay cosas que puedo inferir como a ver crisis política esto implica que no hay consenso sobre o sea que ahorita no hay un proyecto político consistente o sostenido a través del tiempo la gente también está enojada muy probablemente haya mucha inestabilidad en general o sea pensar este tipo de cosas generales y explicar por qué es así que yo creo que esto es una buena estrategia también por ejemplo emociones de sentimientos o emociones que hablen de actores pensar en cuáles son los mecanismos mentales que nos acontecen en cierto aspecto no decir a ver cuando estoy triste qué pasa qué hago o cuando estoy feliz y tratar de no personalizarlo sino explicar cuando las personas estamos tristes tendemos a tener estas conductas y así o sea tomar las cosas que yo ya sé inferir más o menos cómo pueden estar vinculadas a ese evento del que no conozco las cosas específicas y a partir de ahí pues ya puedo generar caracterizaciones chidas desde luego lo idóneo sí sería conocer estas cosas pero pues a veces no a veces no se puede ¿alguna otra duda? a ver creo que hay cosas en el chat me aparecieron tres mensajes pero ahorita que lo abrí literalmente estaba así ok pues si no hay mayores dudas a menos que alguien levante su mano yo bueno no sé si es como que una duda en general pero lo que no entiendo es si en en el formato del parlamentario británico hay tiempo de refutación o sea de que se abre el diálogo entre los dos equipos y si no hay este tiempo ¿cómo es como que la manera en la que puedes demostrar que tú tienes que ser la buena en comparación a las demás? si no hay como un espacio de diálogo o si sí lo hay eso como que no me queda muy claro del formato ya si este si bien no existe un momento como en otros formatos donde estamos literalmente yo digo algo y tú me lo respondes y yo te lo vuelvo a responder y así la forma de interactuar es como todos tienen siete minutos para hablar literalmente como escuchar a esa persona y durante mi discurso explico mis refutaciones todo esto ¿no? si yo fui la primera persona en hablar pues no voy a tener la oportunidad de refutar o de responderle a esa persona más que por puntos de información que es cuando en persona levantas tu mano y la persona oradora decide si te da el punto o no y tienes 15 segundos para decir algo esa es una forma de interacción directa pero una vez que diste tu punto de información ya no puedes volver a hablar o sea no le puedes decir no pero tal cosa o sea tienes que volver a pedir otro punto de información y la persona no está obligada a dártelo entonces por eso aquí la estrategia es prevenir refutaciones y si eres si eres el primer orador hacer puntos de información lo más que puedas y si eres de bajas o otro o otra persona que sí puede responder pues refutar directamente ¿no? Joseph tiene una duda de manera rápida algunos consejos o tips para tomar esos puntos de información de manera eficaz yo o sea para para dar los puntos hay que un punto un buen punto de información puede ser alguna pequeña refutación sobre algún elemento del discurso de la persona o de esa bancada también lo puede ser este recordar algo que tú dijiste y que refuta eso que la persona está mencionando en ese momento ¿no? también para responderlos o sea si bien no tienes tiempo y tienes que responder literalmente de manera inmediata yo creo que lo mejor es justo evaluar evaluar si ese punto es relevante porque van a haber veces donde te hagan un punto y tú digas esto literalmente que tiene que ver con el debate y digas creo que ese punto es irrelevante sigo con mi discurso entonces si es un asunto de práctica en el que tengo que pensar muy rápido en la respuesta pero justo hay que tratar de no huirle incluso al inicio si yo necesito tomarme unos minutos bueno minutos unos segundos para pensar es mejor a que yo comience a solo lanzar palabras y no se entienda imaginemos que me dan un punto que me deja pensando yo me quedo unos segundos a ver cómo voy a responder a esto le voy a recordar el argumento que ya dijimos y decir por qué esto es más relevante ok y lo menciono y también es recomendado por discurso dar por lo menos un punto de información máximo dos más de eso ya no es tan recomendable porque en los discursos yo también necesito dar mis argumentos mis reputaciones entonces dar muchos puntos no es buena estrategia máximo dos cómo podríamos estar más preparados para tener un conocimiento más amplio general sobre los temas que podrían haber en las emociones ok sobre esto es bueno leer las noticias también ver como videos o podcast o cosas así yo la estrategia que tenía era que de pronto dedicaba una hora o dos horas de mi día para leer sobre algo o sea leer sobre cosas sobre noticias que estaban sucediendo en ese momento por ejemplo ahorita pues las noticias relevantes son lo de Israel son no sé muchas cosas leer sobre esas noticias también decir cuáles son los temas de los que sí sé y que yo sé que en una moción me puedo defender a no sé movimientos sociales temas filosóficos sobre emociones sobre sentimientos tal cuáles son las emociones donde tal vez no me vaya tan bien economía relaciones internacionales entonces dedicar cierto tiempo a ver vídeos sobre eso vídeos que te expliquen teorías sobre las relaciones internacionales de pronto leer sobre países leer sobre organizaciones leer sobre qué es lo que hace la ONU qué es lo que hace la Unión Europea o sea todas estas cosas como relevantes dedicar cierto tiempo a investigar sobre ellas así eso eso podría ayudar que aquí lo que ayuda pues te digo es identificar ciertos canales de YouTube así que se dediquen a explicar conflictos que se dediquen a explicar qué es la inflación que se dediquen a narrar ciertas noticias o si no sé tal vez no te va tan bien en temas de feminismo pues justo tomarte cierto tiempo y decir a ver voy a tratar de investigar cuáles son las corrientes del feminismo y qué es lo que dicen y en dónde hay consensos y en dónde no los hay o si no te va muy bien en las mociones de países decir a ver voy a buscar una algún video o algo que me hable sobre el contexto de ahorita en Australia o el contexto de Asia o el contexto de África y así o sea como cosas muy concretas ¿alguien más tiene alguna duda? ok entonces deje bueno ok iba a ver si ahorita puedo mandar el link de las mociones pero denme tres segundos para localizarlo y mandarlo por el chat de una vez ok este es uno que yo había hecho listo a ver ya me lo mandé por whats entonces lo voy a pasar al chat y ahí está ese es un link de diferentes mociones de algunos torneos a los que les puse como la dificultad y así entonces ese les puede ayudar si quieren hacer esos ejercicios y también para que más o menos vean las cosas que se discuten y se orienten sobre qué sería bueno que que investigaran ¿no? creo que eso les va a ayudar mucho entonces si ya no hay más dudas y si ya todo está bien pues muchas gracias por haber entrado a este taller espero les haya ayudado y espero que durante el torneo tengan una experiencia bonita y sin más que agregar pues descansen hasta luego